Nuevamente en el estadio Leandro NLM, en este caso para hablar no de la Liga Erense, sino de la Liga Interbarrial, que el último domingo llegó a su final. Quedan todavía algunos partidos para este fin de semana que les vamos a contar más adelante. Lo cierto es que el torneo regular llegó a su final y fue el Barrio Federal, finalmente, el que se quedó con el título. Llegaba a este partido, a la última fecha, ante Águilas Fútbol Club, con chances los dos de salir campeón. El empate le favorecía al Federal, sin embargo, iba a terminar siendo victoria para el conjunto de camiseta blanca y azul, que hizo mejor las cosas durante el partido y que tuvo las mejores chances para poder ganarlo y que iba a abrir el marcador con este verdadero golazo de Nazareno Guzmán, que ahí recibe la pelota, la para con su botín derecho y la acomoda, la coloca en el ángulo golazo de Nazareno para abrir el marcador y poner el 1 a 0 parcial. Lo vemos de vuelta, miren, la para, golazo de Naza Guzmán para poner, como decíamos, la apertura del marcador. El Rayo Herense le ganó 1 a 0 a la Rivera con gol de Juan Iturburu, los del Barrio le ganaron 4 a 0 al Club General Hornos con goles de Rodrigo Fredes, dos de Octavio Lloven y uno de Luciano Budiño y los discípulos de Aibar ganaron por la no presentación de los Charará por 3 goles contra 0. Y como decíamos, iba a llegar el segundo gol del Barrio Federal, convertido por Leo Castro de cabeza. Luego del envío del chino Sepúlveda, llegaba el central número 53 para poner el 2 a 0 y empezar ya a definir el título y definir el campeonato. Este domingo se van a jugar las finales de las distintas copas El Rayo Herense, entre los del Barrio, a las 17 horas por la Copa de Bronce En la Copa de Plata, Águila Fútbol Club, ante los discípulos de Aibar Y la Copa de Oro, desde las 19 y 30, el Barrio Federal se va a medir con el Barrio Procasa para entonces definir el campeón de oro de esta temporada de la Liga Interbarrial Una liga que, torneo tras torneo, va creciendo y cada vez con más acompañamiento del público y de la gente en las tribunas. El título que quedó entonces para el equipo de camiseta blanca y azul que así lo festejaba el Barrio Federal Escuchamos a su capitán, el chino Sepúlveda La verdad, nosotros sabíamos que teníamos que ganar Se nos complicó a los últimos el campeonato cuando teníamos mucha ventaja arriba Y bueno, hoy era un partido de ganar o empatar para poder salir campeón De un primer momento cuando llegamos se veía mucho viento Eso sabíamos que para nosotros era una contra porque el campeonato tuvimos muchas pelotas por arriba que nos complicaron y sabíamos que hoy iba a ser un partido complicado Pero de primer momento pienso que dominamos El primer tiempo nos costó mucho Hicimos el gol que hizo Nasa Guzmán, un golazo y bueno, después ya el partido se iba a favor de nosotros